Si no, para hablar de... nosotros estamos empezando a recibir numerosas llamadas de nuestros oyentes, de nuestros teleoyentes, con respecto puntualmente de algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la incorporación de la boleta del IPB en la boleta, justamente, de EDESA. ¿Sí? Y bueno, mucha gente que no puede hacer el desglose, entonces los obligan a pagar todo en una sola factura. Digo, ¿esto está bien, doctor, que suceda, que está bien esto? Sí, mire, nosotros veníamos diciendo, cuando habían informado del IPB, de que iban a incorporar lo que era otro servicio más a la factura, y en este caso era el servicio por las cuotas, digamos, que venía del IPB. Nosotros mandamos una recomendación en la cual pedíamos que esto sea de manera... que no sea de manera compulsiva, sino que sea voluntaria. Veíamos que también si hay una imposibilidad del IPB en cobrar las cuotas, que articule los medios necesarios, es decir, que ponga a trabajar lo que es el servicio jurídico, tendiente a notificar y a poner en mora a las personas que se encuentran en mora. ¿Cuál es? Hablamos también con miembros de EDESA y nos decían que también iban a poder hacer el desglose en lo que era la sede, digamos, que queda allá en el pasaje de Sorrilla. Sí, donde están las domicinas de EDESA. Exactamente. Que es lo que nosotros también pedimos, es que si se hacía el desglose, si una persona optaba por el desglose, que ese desglose sea en forma definitiva y no que sea una cosa que todos los meses tenga que ir el vecino a solicitar ese desglose. Y a ver, ¿qué pasa si un usuario quiere hacer el desglose en otro medio de pago y solamente lo tiene que hacer o lo puede hacer en EDESA? Sí, esto es lo que nosotros vemos que es lo engorroso de este problema. Solamente se puede hacer en EDESA, ya que en ese lugar tiene la posibilidad de sacar, de eliminarlo del código que es para el pago, que sirve para el pago. ¿Esto no es, entiendo yo, digo, constitucional? ¿Digo esto está enmarcado en la normativa vigente? Acá, uno de los contratos que tiene EDESA y que es muy importante para ellos y que les proporciona grandes ganancias es el cobro de servicios. Es decir, por medio de algo que es elemental para todos los vecinos, como es el servicio eléctrico, se le fueron adicionando un montón de otros servicios. Por ejemplo, se le adicionó luzal, se le adicionó agua de salta, se le adicionó también una tasa que va de protección de personas. Hay un montón que van encareciendo lo que es el servicio eléctrico. Esto está dentro de lo que es, esto le permite, el ente regulador le permite a esta empresa aprovecharse de lo que es una actividad que lo hace de manera exclusiva. Es decir, el servicio eléctrico acá tiene lo que es un monopolio en cuanto a la distribución. Entonces, ese servicio, que si no se paga todos los meses va a ser cortado, es lo que le posibilita a muchos, a muchas otras adicionales que se le ponen en la factura, mejorar su régimen de cobrabilidad. Esto no es gratis, se cobra alrededor de casi un 5 o un 6% por cada uno de los servicios. Y nosotros vemos que ya lo que menos tiene, lo que menos trae la tarifa de EDESA es el costo por la energía, sino lo que más influye son tanto la municipalidad, el impuesto municipal, EDES, las tasas. Todo eso que hacen muchas veces, hacen que los vecinos estén largas horas haciendo cola, digamos, para desglosar esto, porque la verdad la gente no puede pagar, y no es que no quiere pagar, sino que está postergando a veces el pago. Postergando porque tiene esto, los problemas que estamos teniendo ahora, nos hacen que la gente elija otras cosas que son más esenciales antes de pagar impuestos y otros. ¿Qué es lo que hace? No lo paga ahora, pero lo paga después, más tarde. Eso es lo que estamos viendo y no dijera el sentido de una recomendación que mandamos al IPB para que, está bien, si querían hacer una, incorporarlo al pago de EDESA, que sea de forma opcional. Claro. Está bien. Doctor, también queríamos hablar con usted de otro tema importante. Usted hablaba recién de que la gente no puede pagar y cada vez puede pagar menos. Esto tiene que ver con los aumentos que se han dado, inclusive con la quita de subsidios, por ejemplo, el tema del gas. Pero el tema de la luz es un tema preocupante y hablamos con usted, y usted ya había hecho mención a un aumento, que se llama valor agregado de distribución, que es un aumento de casi el 160%, según lo que yo he podido leer. ¿Usted podría explicar en qué consiste ese aumento? Sí. Bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que es una tarifa eléctrica. ¿Cómo se constituye la tarifa eléctrica? La tarifa eléctrica está dada, primero, por una variable que se llama la generación. Esto es el costo por kilowatt. Sí. A eso hay que adicionarle lo que es el transporte, digamos, de la generadora hasta la distribuidora, que sería EDESA, que eso lo hace trasnoa, digamos. Ahí tiene también, se lo va aumentando un costo también, que es un costo pequeñito. Una vez que llega EDESA, EDESA tiene, se le adiciona, digamos, lo que es la ganancia EDESA, se le adiciona lo que es el valor neto de reposición, BNR, que es el valor de la empresa, al momento, hoy en día, que es lo que se haría poner una EDESA nueva, por ejemplo. Se lo divide por una fórmula matemática, que es más o menos un 12%, estoy resumiendo, pero muchísimo, esto es un 12%, más los costos que tiene EDESA en producirlo, es decir, los empleados, más las camionetas, más también los costos que tiene que pagar de los kilowatt que va consumiendo, y a eso se llama valor agregado de distribución. Y eso es lo que es la ganancia de EDESA, y nosotros podemos ver lo cuánto nos influye en nuestra factura, porque al final de la factura, dice, esta factura tiene en concepto de BAT la suma de tantos pesos, y también dice, tiene la suma de tantos pesos en concepto de subsidio. ¿Solamente esa es la ganancia de EDESA? Esa es la ganancia de EDESA por factura. ¿El 12%? Es más o menos estipulado casi en un 12%. Y a ver, y lo que cuesta la empresa, ¿quién lo determina? Eso lo determina el ente regulador, en el cual también hicimos unas objeciones, porque hace cuatro años la empresa venía valiendo 300 millones de pesos, y después de que se vendió la empresa al grupo este venezolano, pasó de 300 y algo de millones de pesos, pasó a 1.200. También repercutió también en lo que es un aumento de lo que fue, lo que pagamos nosotros por EDESA. O sea que, en muchos casos, nosotros terminamos pagando, no por lo que vale una empresa, sino por lo que dice que vale. Exactamente. Nosotros hacíamos la comparación de que el grupo venezolano lo había comprado por 100 millones de dólares, lo que nos daba 380 millones de pesos en ese momento, porque estábamos con un dólar de 3,8. Y el ente regulador le dio 1.200 millones de pesos salía el valor neto de reposición de lo que era la empresa. Hicimos la observación, nos dijeron que, bueno, primero lo que siempre nos dicen, digamos, que es que no tenemos facultades para observar estas cosas, y que la tarifa se fija por un cálculo matemático, que era imposible que nosotros lo sepamos. Ahora, doctor, nosotros somos rehenes en este caso particular de esta empresa, porque nosotros no tenemos otra opción, no tenemos un plan B si queremos otra prestatista, por ejemplo, del servicio eléctrico. Sí, acá somos rehenes y máximo, acá lo que está fallando es un ente regulador, digamos, que tendría que estar del lado del usuario, que es la parte débil de esta relación, y sin embargo vemos que el ente regulador muchas veces no se pone del lado del usuario. Era lo que nosotros venimos sosteniendo de hace mucho tiempo, que el ente regulador debería hacer el trabajo técnico y darle a los diputados, digamos, que son donde verdaderamente encontramos representados al pueblo de Salta, darle la posibilidad de empezar a discutir las tarifas. Es decir, el trabajo técnico lo haría el ente regulador, y la política de cómo se van a establecer las tarifas lo haría lo que son las cámaras de diputados. Doctor, usted, bueno, hablando del valor agregado de esta distribución, ¿cuánto ustedes estipulan, porque ustedes tienen un estudio al respecto, que ha aumentado el valor justamente de la boleta en el último año, año y medio? Mire, si nosotros decimos que el valor de la electricidad no sube desde hace, del año 2003, creo, toda la suba que tuvimos fue solamente del valor agregado de distribución. De lo que gana la empresa. De lo que gana la empresa. Esto sin contar estos adicionales que estamos hablando nosotros. El cobro de la tasa general impositiva, de taxa de inmuebles, de lo que es el impuesto inmobiliario, de lo que es ahora el cobro del IPB, de lo que es la tasa por protección de personas, de lo que le cobra también a agua de Salta. Entonces, esos son anexos que tienen, que hacen también al valor de la empresa, pero que no se ponderan dentro de un descuento para los usuarios que es en el VAT. Claro. ¿Y qué pasa si llega a haber un anuncio, como todo el mundo cree que puede llegar a pasar, y una quita de subsidios también a la energía? Bueno, si hay un aumento de energía, o sea, ya sea por vía de quita de subsidios, o aumento de tarifas, el valor agregado de distribución es un porcentaje de lo que él cobra, de lo que factura Edeza, por esto. O sea, al facturar más también habría un aumento también en lo que es la facturación de Edeza. Pero digo, vamos a pasar, a pagar de... A ver, entonces, ¿qué es lo que estamos pagando nosotros los usuarios? Nosotros estamos pagando un servicio, que es el servicio que usamos, que usted ya lo explicó, que se compone con la generación, la distribución, y después lo que Edeza es llevarlo a tu domicilio, y encima estamos pagando nosotros este valor agregado, que es la ganancia de lo que todos pensamos que es lo que vale la empresa. No, el VAT es el valor agregado de la distribución, es decir, antes de llegar a la distribuidora, tiene un precio. Cuando sale la distribuidora y llega a tu casa, ahí se le aplica el VAT. Sí, por la distribución. Ese es por la distribución, que es lo que le cuesta a Edeza distribuirte a vos la energía. Este tiene, el procedimiento este, para determinar cuánto es el VAT, está establecido también por un valor que se llama el valor neto de reposición, que es lo que se establece, cuánto vale Edeza hoy en día, cuánto vale poner Edeza hoy en día, nueva. Un millón doscientos mil pesos. Un mil doscientos millones de pesos, aproximadamente fue la última vez que tuve novedades sobre lo que era el valor neto de reposición. A eso se le aplican los costos operarios, digamos que tiene Edeza, los costos de electricidad, y eso se determina a través de una fórmula matemática, que influyen también otras variables, se determina lo que es el VAT. ¿Nosotros pagamos cara a la electricidad? Salta paga cara a la electricidad. Nos pasa también con el gas. En este país que no es federal, las provincias del norte, digamos del norte argentino, pagan mucho más cara que lo que es Buenos Aires. Pagamos un kilowatt que estamos en el orden de los 0.57, creo que estamos, y Buenos Aires está en 0.32. ¿Y eso por qué? ¿Por qué Salta paga más caro? Eso son... No hay una explicación lógica. No hay una explicación. Son las incógnitas que tenemos de este país federal. Porque inclusive Salta produce energía. No solamente producimos energía, sino que distribuimos y estamos interconectados, digamos lo que es el anillo interconectado eléctrico. Somos super... tenemos superávit en lo que es energías y mandamos a otras provincias. A otros países, inclusive. No sé si estamos mandando, ¿no, Cher? ¿No estamos mandando a Chile nosotros? Mandamos ahora por el tema de la catástrofe que surgió en Chile. Pero sé que lo que era Teima Bengoa, que era antes, ahora se llama Termo Andes, creo, que estaba generando acá nada más para lo que era la República Argentina. Pero el tema es eso. O sea, acá hay un problema de que siempre, a medida que nos vamos alejando de Buenos Aires, los servicios se van encareciendo. Tanto los tucumanos como los salteños y los jujeños pagamos un servicio muchísimo más caro del que paga un porteño y lo que paga un cordobés o un santafesino. Eso, la verdad es que lo vemos en el tema del gas. Vemos ahora que también con los concejales están encarando también el tema de lo que es el costo del GNC. También vemos que las asimetrías que tenemos en Salta, cobramos menos que lo que... El PBI de Salta es muchísimo menor de lo que es Buenos Aires, sin embargo tenemos los servicios más caros. No cuesta más y el costo de vida es más caro todavía. Nos preguntan por mensaje de texto, dice, ¿por qué en la factura se paga dos veces el alumbrado público? Hay en el servicio de la factura, hay uno que se llama... Hay un cargo que pone EDESA, que es el cargo por el alumbrado público, y hay otro que se llama LUSAL. LUSAL es el servicio netamente de lo que es la reposición de lo que son las bombillas, de lo que es el buen mantenimiento del alumbrado público. Y el otro que es un cargo por alumbrado público es la electricidad, que significa el alumbrado público en proporción a lo que yo consumí en ese mes de la factura eléctrica. Ah, bueno. Bueno, doctor, si alguien tiene alguna denuncia para hacer contra... Bueno, puntualmente nosotros hemos llegado a EDESA, muchos reclamos. ¿A dónde se dirige, doctor? ¿Usted los atiende? ¿Cómo funciona la Defensoría del Pueblo? Mire, en este caso particular de lo que es EDESA, nosotros asesoramos cómo hacer la denuncia y que la denuncia llegue a buen puerto. Es decir, acá hay un procedimiento administrativo con el cual el usuario tiene que hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La primera denuncia la tiene que hacer en EDESA. EDESA tiene un plazo, digamos, que no excede los 15 días para responderle a esta persona si es positivo o negativo su pedido. En caso de que sea positivo, se solucionó, está todo perfecto. En caso de que sea negativo, tiene la posibilidad de aplicar, de pedir una apelación a lo que es el ente regulador de los servicios públicos. Entonces nosotros lo que hacemos es asesorarlo y acompañarlo en todo este procedimiento administrativo. Ahora, ¿el trámite no es más práctico en Defensa del Consumidor? Hay, en algún caso sí. Pero también está abierto a esto lo que es el trámite, también le va a pedir a Defensa del Consumidor que haga, que siga el procedimiento administrativo. ¿Qué es lo que los reclamos más grandes que hay? Son en cuanto a la variación de lo que es la tarifa. O sea, digamos, un mes pago 100 pesos y el otro mes me viene 300 pesos de consumo de eléctrico. En ese caso, lo que nosotros aconsejamos es que se pida pagar el consumo histórico y que el saldo que quede, quede al resultado de lo que va a decidir el ente regulador y lo que es EDESA. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a tanta gente a través de su programa. La verdad que muchas gracias. Bueno, gracias. Doctor Nicolás Centeno, entonces a cargo de la Defensoría del Poder.